El alcalde de Villa del Rosario, Carlos Julio Socha, nos da un balance del orden público del municipio. Estamos con el alcalde de Carlos Socha a la entrada del parámetro municipal, bueno alcalde, en vivo y en directo a través de las redes sociales y del canal 8 de Televilla. Hagamos un balance del orden público en nuestro municipio, teniendo en cuenta que usted había pedido al general Moreno el cambio de comandante, ya se hizo el cambio de comandante, pero hagamos un balance de lo que es el orden público. Bueno, primero que todo quiero darle gracias a Dios que hemos estado en un lado o otro, en un consejo de seguridad aquí en la alcaldía, en un consejo de seguridad allá en San Mateo, y ayer estuvimos en un consejo de seguridad con el viceministro de Defensa, en el batallón donde estaba la cúpula militar del ejército y lógicamente aquí, la cúpula de la policía allá. Ahí está la fiscalía, la ministra del pueblo y estábamos los alcaldes del área metropolitana, en donde le manifesté al viceministro que la situación de Villarobario era caótica, pero por falta de más presencia de la policía y del ejército, sobre todo a corazonar el río Táchira, que es donde la gente más delinque una por otra, y que de una u otra forma pues están matando a nuestros compatriotas o venezolanos allá en todo el eje fronterizo de lo que es Parotá, Lureña, San Antonio y Llanogorre, y que nos tiran los cadáveres aquí en Colombia. Y que es preocupante la situación, le manifesté, en donde se están pasando la soberanía. Allá la gente de Venezuela, unos que dicen que tanto la Guardia o tanto la PDJ, unos que llaman, que son los que mandan ahí en los pasos de la trocha, si han pasado a casi a Colombia. Entonces, le manifestamos que eso era a través de las cancillerías que tenía que actuar o a través de los mismos presidentes, porque no se puede pasar a soberanía. Dentro del otro, manifestamos que necesitábamos 12 mil millones de pesos para empezar el distinto de la policía, que ahí requieren más de 300 hombres, y que el general del ejército, yo digo que manifestaba que el lote donde se iba a hacer la base del ejército, que no se podía, que tenía que ser en otro lado. Me voy a poner la tarea, voy a buscarlo donde, porque se necesita del ejército aquí para que venga con más presencia. Pero también ya aprobamos más de 5 mil millones de pesos para poder instalar cámaras en todos los puntos estratégicos con monitoreo central, y vamos a crear los frentes de seguridad que ya lo estamos creando. Y hoy, ordené para así, colocamos alarmas comunitarias que se reactiven la red cooperante, la red informante, espero que se activen los frentes de seguridad con los presidentes de junta en cada sector para que la gente quede vigilada. Entonces, decirle a la gente que tengan confianza, que ya ordené a toda la policía, que en vez de estar por allá en trochas o en cosas que le competen a la porfa, estén pendientes de acá de Villa Rosario, enriquecer a la gente, en estar los parantes dando vueltas por todos los sectores y sobre todo que el ejército sirva de apoyo, pero que requisen a la gente, que hagan operativos. Y hoy voy a sacar un decreto en donde se prohíbe la circulación de motos hasta las 11 de la noche y por supuesto se prohíbe el parrillero hombre aquí en Villa Rosario, porque el mayor índice de criminalidad y de ataco es cuando llevan un parrillero hombre, entonces vamos a evitar tanta catástrofe, tanta muerte que está viviendo en Villa Rosario y pedirle a Dios que nos guarde de todo mal y peligro porque estoy preocupado porque le exigí al mismo viceministro que damos una cita con el presidente porque aquí hay muy poca pie de fuerza y que vamos a ver si traemos unos 600 hombres dentro del ejército y la policía para que la gente esté tranquila y capturar a estos delincuentes que no deciden extorsionar y matar a la gente sin ningún tipo de compasión. Carlos Ocha se comprometió en dar seguridad y yo pienso que en este gobierno no va a ser la excepción. Hemos demostrado que somos capaces y vamos a trabajar por el bien de Villa Rosario. Bueno, alcalde, paremos aquí en San Marca. La chapa que la colocó usted cuando reclabeló el Palacio Municipal. Hagamos un balance de la visita a las obras que se han hecho y que usted ha estado supervisando, alcalde. No, estamos mirando lo de la séptima que la repachamos, estamos arreglando la carrera novena que la estamos repachando y haciendo una capa fáltica, la va a quedar completamente arreglada desde la calle tercera hasta la calle décima, incluyendo varias calles en donde las vamos a recuperar y apavimentar, sobre todo la calle tercera con carreras nueve y diez. Vamos a recuperar la calle octava también y también vamos a recuperar la calle sexta entre carreras ocho y nueve y también vamos a darle a la octava, que es la calle octava entre carreras ocho y nueve y aledaño vamos a recuperar mucha mayoría de la quimio en el sector que está destrozada, pero también vamos a apavimentar la veinticinco con carrera séptima y con carrera once y estuvimos haciendo ya un balance en general de cuántas calles hay por apavimentar y vamos a apavimentar todas las calles de Villarolera y recuperar toda la mayoría de nuestro servicio.